Cientos de feligreses comienzan a llegar a la Basílica de Suyapa con la intención de quedarse hasta el 3 de febrero, el aniversario de la Morenita. Han construido champas improvisadas para acampar y así esperar este magno evento. La fe que los ha movido los ha traído hasta este lugar para dar gracias por los incontables milagros en sus vidas. No cabe dudas que la fe mueve montañas, pero también mueve a cientos de católicos que se vienen de tierra adentro días antes a la capital para no perderse ni un tan solo detalle del aniversario de la Virgen de Suyapa. Han conseguido plásticos que les han servido para montar tiendas de campañas improvisadas y hasta pedazos de cartón que usan como su cama. ¿Desde dónde viene? Desde la Atlántida. ¿Cuántos días lleva aquí en la capital acampando? Tres días. Ah, que es una viejita milagrosa. Y siempre venimos todos los años. Y porque ella siempre... hemos tenido problemas y ella nos ha ayudado, nos ha resuelto. El agradecimiento, promesas que pagar y milagros que pedir son objetivos principales que tienen los feligreses que han llegado a la Basílica de Suyapa. Los testimonios sobran de aquellos que dan fe sobre los milagros que la Virgencita de Suyapa ha hecho en sus vidas. De cortés, venimos. Hemos tenido problemas y ella nos ha ayudado. Enfermedades también nos ha ayudado ella. ¿Enfermedades? Sí. Se nos quemó un hermano e hicimos una promesa y gracias a Dios él está bien. Camina. ¿Quedó con vida? Sí. Y yo he tenido enfermedad también y él me curó. Los niños bien inculcados por sus padres saben perfectamente quién es la Virgen María y también saben cuál es el significado de viajar tantas horas para llegar a la capital a venerarla. Es milagrosa y siempre hace milagros. Le has pedido a la Virgencita y te ha cumplido. Que siempre me esté cuidando desde que era que yo ande. Esta anciana de 90 años de edad, con un brillo en sus ojos, nos cuenta uno de los muchos milagros que la Virgen ha hecho en su vida. Su caso es similar al de la Virgen María, cuando pedía posada para dar a luz a su hijo y nadie le abría las puertas. Ella asegura que así le tocó con su primer hijo, hasta que por medio de una bendición pedida a la morenita, tuvo su primer casa. La Virgen de Suyapa, que yo tanto le pedía, yo me le encaba en los montes como yo andaba sola. Mi niño grande lo tiraba en un matón y ella le decía, ahí sentate, voy a cortar leña. Y ya han de cortar mi maleta de leña y me encaba a orarle y a pedirle al Señor que me diera la fuerza. Que no quería andar en posada con mis hijos. Y gracias a Dios, ya nuestra Madre Santísima, que yo ya un día que yo falte, pues mis hijos ya quedan en su... Hay de ellos, ya quedan en su casita, que sea chiquita, pero quedan en lo propio. Sí, y yo también tengo mi tuquita de casa, yo sola. Mañana 3 de febrero, se conmemoran 276 años del hallazgo de la Reina de Honduras, la Virgen de Suyapa. Y se espera que más de un millón y medio de feligreses católicos asistan a venerar a la morenita. Con las imágenes de Mauricio Pavón y la edición de Stanley Paz, para HCH Noticias, Daniel Méndez les informa.